Saludos para todos. Pues miren, ahí están. Tengo 10 mojarritas ya limpiecitas, sin escamas. Y ahora vamos a sazonarlas, a adobarlas, para en la tarde dorarlas. Para la cena, pues ya va a ser para la cena. Así que acompáñenme a ver el procedimiento. Pues miren, aquí tengo las mojarritas, como les dije, son 10. Y lo que voy a utilizar es este sazón. Trae sal, trae cebollita y chile y no sé qué más me jurges trae. A ver, cebollita, ajo, se llama sazonador tradicional. Así que vamos a ver qué tal. Y también tengo salecita. Así que las vamos a sazonar. También puede uno moler ajo en el molcajete y ponerles su ajito. Asegúrense de adentro, sazonarlas bien. Cuidado que no se vayan a espinar, porque yo ahorita que las lavé, sí que me tocó unas buenas espinadas. Y les vamos a echar también su salecita. Porque las voy a refrigerar para más tarde, que ya estén listas. Las voy a tratar de poner paraditas para que... Este, le pueden hacer así cortaditas para que le entre ahí tanto el sazón como el aceite a la hora de dorarlas. Quizás por ahí van a escuchar el ruido de la máquina. Mi esposo ya anda dándole la segunda cortada al césped. Cortando su yarda o como le llamen ustedes. El pasto, el zacate. Ja, ja, zacate. Su salecita ahí. Sí, como les digo, también pueden este... ¿Cómo se dice? Este, en el molcajete moler unos ajos bien machacaditos junto con la sal y hacen la mezcla. Y la embadurnan todo. También se puede hacer así. Sí, pero yo dije, voy a utilizar el sazón porque... Sí, tengo ahí mi molcajete y todo. Pero a ver qué tal quedan estas porque... Voy a compartir con mis yernos. Tengo dos yernos que... Uno sé que sí ven mis videos, el otro creo que no, pero... A ver si ya los empiezo a ver. Se pasan ocupaditos trabajando, pero... Me tocaron unos yernos muy trabajadores. Así que de verdad que se ganaron su mojarra. Ja, ja, ja. Ay, ay, ay. Sí, pues así está el asunto. Ya casi termino. Ya voy por la última. Si tienen guantes, pues usen guantes, ¿verdad? Pueden usar guantes para que no se lastimen. O no les arda sus manitas. Yo, pues ya me la aventé así, ya terminé. Así que... Ya al ratito voy a ponerme una cremita en mis manitas para que se recuperen de... El comistrajo que... Como que sí me arde un poco las manos. Pues sí, como les digo, este... Me tocaron mis yernos trabajadores. Muy buenos yernos. Tratan muy bien a mis hijas. Así que, ¿cómo no los voy a querer? ¿Quién sabe si ellos me quieran a mí? Ay, no. Yo los quiero harto a ellos. ¿Quién sabe ellos a la suegra? Yo no soy una suegra metiche. No me considero suegra metiche. Así que... Si me llaman, voy. Si no me llaman, no. No me meto en asuntos que no me incumben. Ahí que se hagan bola a ellos. Ay, no. Ya estoy haciendo mis recetas y chambreando aquí. No, no es chambre. Son verdades. Así que... Ya este... Con estas mojarritas vamos a acompañarlas. Voy a hacer un pico de gallo. Voy a hacer un arrocito. Tortillas hechas a mano. Porque, pues, de una vez el favor completo, ¿verdad? Aquí se me fueron unos... Boronitas del comistrajo. Así que ya les mostraré cómo quedan mis... Mi plato completo y mis mojarras fritas. Voy a tratar de grabar un poquito cuando las esté... Friendo. Pues ya les di vuelta y miren qué ricas están quedando. Bien doraditas. Un ratito más para sacar esas dos. Porque, como les mencioné, tengo que dorar diez. Ok, pues, entonces aquí mi esposo me va a dar el ok o no tan ok en mi mojarrita frita. ¿Tengo que probarla? ¡Claro! ¿Está caliente? Sí, creo. Lo de siempre. No está acostumbrado a comer comida caliente. Ya les he dicho en otros videos. Por eso siempre pruebo yo la comida. Porque para de aquí... A ver. ¿Qué quieres? ¿Qué? La mejor mojarras que he probado este. Órale. Ah, bueno, entonces vienen mejores. Dedito arriba. Dedito arriba, entonces. Gracias por suscribirse a mi canal. Por ver mis videos. Compartan. Y allá tengo otros invitados. Así que... Allá está uno de mis yernos. De los que les estaba mencionando. El de blanco. Saludos, Ulises. Ok, bye bye. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. Y no olviden dejar su dedito arriba. Bye bye.